Contribuir al desarrollo integral y al fortalecimiento de las comunidades de poco más de 30 municipios a nivel nacional, con índices de violencia que afectan al desarrollo del país, es el objetivo del Plan Luz, que se inauguró en el Palacio Nacional de la Cultura por el Vicepresidente Jafet Cabrera, representantes del Ministerio de Educación, del Ministerio de Gobernación y el Viceministerio de Deportes y Recreación. Como parte importante de lo que hacemos en el Ministerio de Deportes y Recreación, existen las áreas sustantivas y el área de inclusión y convivencia, en la cual nosotros, bajo el margen de la ley, podemos incluir el proyecto, el cual llamamos Plan Luz, para poder prevenir la violencia y la delincuencia, con el acuerdo interinstitucional, previniendo la delincuencia y la violencia a través del Deportes y Recreación. Sosaldana exhortó a los alcaldes de estas comunidades a trabajar en conjunto y un espacio físico para que los niños y jóvenes reciban talleres para formación de la vida y prevenir que los jóvenes que ni trabajan ni estudian y que puedan ser rescatables, no se involucren en grupos de pandillas. El Viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito, Axel Romero, mencionó. Poder prevenir la violencia la podemos hacer solamente si liberamos a nuestras poblaciones de temor y si liberamos a nuestras poblaciones de la necesidad. Y en ese sentido, la agenda de prevención se convierte en un punto catalizador en medio de la agenda de seguridad y en medio de la agenda de desarrollo social, porque todo acto que genere mejoramiento de la calidad de vida de nuestros habitantes y que genere desarrollo para nuestras comunidades es un acto de prevención de la violencia. Los niños y jóvenes serán formados en educación recreativa, deportiva y cultural, recibiendo talleres como de manualidad, arte urbano, escuela de padres y terapias psicológicas. Para DCATV informó Noé Pérez.